A sus 91 años, Clint Eastwood dirige y protagoniza Cry Macho, esta vez en el papel de Mike Milo, ex estrella del rodeo, que ayuda al hijo de su antiguo jefe a cruzar desde México a Estados Unidos. Blanca Portillo y Luis Tosar protagonizan May Chabelle sobre la viuda de Juan María Jauregui, asesinado por ETA. Y Siar Boyain dirige esta historia sobre la petición de uno de los asesinos que ha pedido entrevistarse con May Chabelle en la cárcel. Jennifer Hudson se mete en la piel de Aretha Franklin en Respect, el musical sobre la reina del show. Un recorrido por la vida de la artista desde su infancia de niña prodigio hasta convertirse en una superestrella. Tras casi un año de espera por la pandemia, Claret desembarca en salas. La película de Pablo Moreno relata la vida del que fue arzobispo de Cuba y, posteriormente, confesor de la reina Isabel II. Para los aficionados al miedo, la secuela de No respires, esta vez más terrorífica y espeluznante que la primera. Y Break, pánico en las alturas, sobre unos amigos que quedan atrapados en un teleférico. El documental Negro Púrpura recoge gran número de testimonios para retratar Galicia, uno de los lugares de mayor producción de un hongo alucinógeno. Mientras que André Riu, Together Again, lleva a la pantalla grande las mejores actuaciones del holandés. La italiana No odiarás cuenta la historia de un cirujano de origen judío que se niega a ayudar a una víctima de un accidente de tráfico al ver tatuada una esvástica en su pecho. En la húngara, preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido, una neurocirujana de éxito en Estados Unidos viaja a Budapest para encontrarse con su amado, pero él no se presenta y niega a conocerla. La noche de los reyes es un drama social carcelario que mezcla realidad y ficción para reflejar la situación político y social de Costa de Marfil. En Buenos Días Mundo, la técnica del stop motion y el papel maché se amalgaman para mostrar la biodiversidad de los campos y enseñar a grandes y pequeños a preservar la naturaleza.